Entonces... Hi, everyone. My name is Erika Prentas, an English teacher. In this video, we are going to study about the simple past tense. Okay, something very important in English grammar is how to apply the past tense. In this video, we are going to study the definition, the structure, and also some examples. Algo muy importante es que vamos a ver cómo aplicar y cómo identificar el pasado simple en inglés. Vamos a ver su definición, su estructura y algunos ejemplos. Okay, first, simple past tense used to indicate a finished or completed action task that occurred or happened at a specific point in time in the past. Acá lo que es, o que nos indica es que vamos a utilizar el pasado simple para hablar de acciones o de tareas que se completaron en un tiempo en específico en el pasado. Si vemos en este cuadrito, estamos hablando, tenemos el future, que sería el futuro, now, es lo que estamos haciendo actualmente o en el presente, y el simple past. Ok, por ejemplo, dice, I went there in 2006. Ok, yo fui ahí en el 2006. ¿Cuál es el tiempo específico? ¿Me está hablando qué? En el 2006. Ok, something very important is to identify the verbs. Ok, en pasado y en pasado, en pasado y en presente tenemos varios verbos. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares en pasado. Ahora sí, por ejemplo, el verbo walk es un verbo regular. ¿Por qué es un verbo regular? Porque a ese verbo le vamos a agregar el de. Y tenemos los verbos irregulares, que son los que cambian su estructura. Por ejemplo, tenemos it, y el pasado de it sería eid. Entonces, esto es una de las principales o el principal objetivo y punto que debemos identificar cuando vamos a utilizar el pasado simple. Lo que tenemos que hacer es reconocer y saber que hay dos verbos. Los verbos regulares, que les agregamos ed, o los verbos irregulares, que cambian totalmente su estructura. Ok, so now here we have the structure. Aquí tenemos la estructura. ¿Cómo vamos a hacer una oración en afirmativo, en negativo o en pregunta? Ok, in affirmative, en afirmativo, vamos a tener el subject. En este caso podríamos utilizar como subject she, he, it, they, we, you, I. El simple past verb, ok, vamos a usar el verbo en pasado y vamos a utilizar el complemento. Por ejemplo, dice I saw, ok, sería so, sería el verbo en pasado. I saw you last night. ¿Cuándo te vi? Last night, la noche anterior. Ok, me está dando un tiempo en específico. Tenemos el negative, que con el negative vamos a utilizar el subject. Siempre vamos a utilizar didn't or did not como auxiliar el verb. Y en este caso el verbo va a ir en la forma simple. ¿Por qué va a ir en la forma simple? Porque el didn't hace la oración en pasado y luego el complemento. Por ejemplo, vamos a ver acá, dice I didn't play football. Ok, si vemos play, está en el verbo regular, en la forma simple. Pero al tener didn't, lo hace en negativo y es por eso que usamos el verbo en la forma simple. Y también tenemos que recordar que el verbo play es un verbo regular, que si fuera en afirmativo vamos a utilizar o agregarle el de. En yes or no questions vamos a utilizar primero como auxiliar el did. Luego el subject she, he, he, they, we, you, I. El verb en la forma simple. ¿Por qué en la forma simple? Porque ya el did, el auxiliar, modifica la oración en pasado o transforma esa oración en pasado más el complement. Did you play football? Si ustedes ven acá, tenemos primero el did, que es auxiliar, el subject you y play en la forma simple. Ok, algo importante también es que tenemos el verb be, que es el verbo cero, estar en español. Y lo tenemos en pasado. ¿Cuál sería el pasado? Por ejemplo, tenemos el sujeto que sería el subject was y were. Por ejemplo, they were friends. Acá lo más importante es identificar cuándo vamos a utilizar was. Was lo vamos a utilizar cuando yo voy a decir I was, she was, he was, or it was. Was y were, vamos a hablar cuando vamos a decir they were, we were. Ok, ellos fueron amigos. Si lo queremos hacer en negativo, vamos a utilizar el subject y vamos a utilizar el was y el were, pero en negativo. Was not or were not. Y si lo queremos usar en pregunta, va a ser primero was y were como auxiliar, luego el sujeto y luego el complemento. Acá viene identificado que para she, he, it y para I vamos a usar was. Para they, para you y para we vamos a utilizar were. Ok, para el simple past tense tenemos some time expressions, tenemos algunas time expressions, ok. Algunas expresiones de tiempo. ¿En qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a identificar una oración para poder identificar en qué tiempo verbal está. Por ejemplo, vamos a tener last, por ejemplo podemos decir last week, last month, last year, or last Monday. ¿Qué quiere decir last? La semana pasada, el mes pasado, el año pasado o el lunes pasado. Yesterday, ayer y ago podemos indicar o podemos decir ago. Por ejemplo, two years ago, el ago va a ir al final, two years ago, hace dos años, long time ago, o hace tiempo. Ok, entonces acá lo más importante es que con el simple past, ustedes tienen que identificar las time expressions, identificar los verbos, si el verbo es regular o irregular, y luego poder aplicar la estructura. Si conocen estas dos cosas, tanto el tipo de verbo y las time expressions, podemos aplicar las estructuras o las reglas del simple past. Ok, acá tenemos un ejemplo como un irregular verb. Acordémonos que los irregulars son los que cambian totalmente su estructura. Ok, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo to go, o go. Ok, por ejemplo, he went to a club last night. Ok, tenemos el verbo went, que es un verbo irregular, ¿verdad? Si lo vamos a hacer en pregunta, en yes or no questions, vamos a utilizar did como auxiliar. Did he, y el verbo o la forma simple del verbo sería go. Did he go to the cinema last night? Y si lo vamos a hacer en negativo, vamos a poner el subject que sería he, he didn't, en negativo, go, ¿por qué go? Porque ya tengo did, que hace la oración en pasado. He didn't go to the bed early last night. Ok, acá entonces es un ejemplo de cómo va a modificar o cómo va cambiando ese verbo. Entonces, si vamos a hacer una oración en affirmative, en simple past, vamos a utilizar el verbo en pasado simple. Acá nada más tenemos que identificar si ese verbo es regular o irregular. Si vamos a hacer una yes or no question, vamos a utilizar did como auxiliar, luego el sujeto y el verbo en la forma simple o en la simple form. Y si lo vamos a hacer en negativo, vamos a poner he, que sería el sujeto en este caso, vamos a poner didn't, que sería el negativo de did, y vamos a utilizar el verbo go, que sería el verbo en la forma simple. Y tenemos las expresiones de tiempo. ¿Cuándo sucedió esto? Last night, la noche anterior o anoche. Ok, acá es importante, pues que ustedes puedan identificar los puntos mencionados. Muchas gracias y espero que este video les funcione para poder aplicar lo que es el simple past tense. Gracias. 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 Gracias.